Tras haberse contagiado de la enfermedad mundial y haber estado en su casa, completamente alejada de todos, a través de un video la señora Rosa, madre de Jenny Rivera, dio a conocer en exclusiva que ya hizo su testamento. Esto hizo que muchísimos internautas se preguntaran, ¿Quién se va a quedar con toda su herencia? ¿Ya hiciste su testamento? Ya está hecho. Tenemos que estar... ¿Y quién es la baseada? Mucho país. Fue a través del canal de YouTube de su ex esposo Pedro Rivera, que la madre de la conocida diva de la banda, reveló lo que muy pocos se hubieran imaginado. Primero que nada, aumentaron las especulaciones de una posible reconciliación entre Doña Rosa y Don Pedro Rivera. En el material audiovisual podemos ver que se llevan increíblemente bien. Parecía que las risas no tenían fin, pero llegó un momento en este video, donde las cosas se pusieron un poco más serias. La mamá de Jenny dijo que con la venta de unos mandiles, una parte de las ganancias que a ella le tocan, se iban a donar a una noble causa. No, porque todos mis hijos se sentirían. Mejor hasta que ya me vaya, que se den cuenta que fue. ¿Quién es el que? Doña Rosa comentó que a lo largo de los años se han hecho diferentes donaciones, porque precisamente eso hacía Jenny Rivera. De igual manera, Doña Rosa dijo que no le daba nada de pena, que a veces los fans de su hija la apoyaran y la ayudaran, porque sabe perfectamente que así era Jenny, afirmando que ella era una mujer muy caritativa. Doña Rosa por supuesto no quiso revelar quién será su principal heredero o heredera. Pero antes de esto, ella sí quiso aclarar que la fundación de Jenny Rivera ya no existe. Doña Rosa quiso mencionar esto asegurando que hay muchas personas que le siguen pidiendo a ella. Por eso sí les quiso decir, espérate tantito, esa fundación ya no existe. Cuando Don Pedro le pregunta a Doña Rosa si ella ya hizo su testamento, ella en un principio sí se ve con cara de sorpresa, como que no se esperaba esta pregunta. Sin embargo, ella respondió que por supuesto ya lo tenía listo y preparado. Ella mencionó que es importante hacer este tipo de documentos para que después los hijos no anden en un gigantesco conflicto, por ver quién se queda con qué, quién tiene más, quién tiene menos, y que después pasen situaciones que ya hemos visto a lo largo de tantos años con muchos famosos. Aún así hubo demasiada insistencia en que Doña Rosa diera a conocer quién sería el heredero principal. Ante esto, la mamá de Jenny Rivera únicamente mencionó que son dos de sus hijos. Rápidamente los internautas comenzaron a mandarle mensajes acerca de esta declaración tan fuerte y delicada a la vez. Algunos de estos mensajes dicen lo siguiente. Doña Rosita lo que diga a su corazón es lo que va a decir su testamento. Debería donar su dinero y casa a hospitales y asilos, ya que usted es tan dadivosa. Sus hijos no necesitan dinero, todos lo tienen y pueden trabajar. En otro video ella dijo que es Pedro su hijo y Rosy, ellos son sus albaceas. Yo creo que la verdadera heredera es Casey, la nieta. El patriarca del corrido, Pedro Rivera, también cuestionó a Doña Rosa sobre qué sentía cuando los internautas y el público en general la señalan de supuestamente estarse aprovechando de la fortuna de Jenny, sin esperar mucho tiempo y con evidente sentir. Ella dijo que le valía un cacahuate. Además de esto, dijo que qué podían esperar de las personas, a los que ella llamó ignorantes, que aunque les des miles y miles de explicaciones, no van a entender. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.